Para atrás, por favor, si son tan amables, para atrás, seguimos, para atrás. Hores y horas de trabajo, hemos tenido que tener un tiempo de cosecha, precisamente para hacer esta obra. Amigo Gerardo, vete, vete para acá. Amigo Gerardo, vete para acá. Estamos viendo la fiesta donde se ve que está aquí. Es una de sus expresiones, es la que está en la población. Estamos enviando la fiesta. Vamos muy contentos. Se agradece una maquina. ¡Gracias!